... Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a este Directo a la Sierra... ...que comenzamos esta nueva temporada en septiembre, ya estamos de vuelta... ...aunque bueno, Canal Sierra de Cádiz ha estado presente... ...todo este tiempo en el que Directo a la Sierra, si es verdad... ...que se ha tomado un pequeño descanso vacacional... ...como decimos, muchas cosas que contar, la verdad que comenzamos ya... ...la semana pasada con el Toro del Gallumbo, el pasado domingo... ...y desde ahí pues nos ha parado con infinidad de cuestiones... ...y como siempre en los Directos a la Sierra de este viernes 6 de septiembre... ...pues vamos a contar ese repaso de lo que ha acontecido... ...a lo largo de esta semana, muchas cosas que contar... ...hablaremos del inicio del curso escolar, estaremos en varios puntos de la comarca... ...como en Ubrique, Arcos de la Frontera o El Bosque... ...también hablaremos de Villamartín y la romería... ...con la entrevista a la delegada de Cultura del Ayuntamiento... ...de la localidad de Villamartín, María Martín... ...que nos hable pues de toda la festividad que se van a realizar... ...a lo largo de estos días que son también importantes... ...y ya también pues bueno pues también desde aquí anunciar que bueno que como... ...como todos los septiembre de todos los años pues estaremos también... ...en las distintas celebraciones de las ferias... ...a lo largo de todo este mes de septiembre aquí en directo... ...como siempre desde Canal Sierra de Cádiz... ...dicho lo cual pues yo no me extiendo mucho más... ...le damos la bienvenida de nuevo y vamos a comenzar... ...pues yéndonos hasta Mancomunidad de la Sierra... ...y es que ha habido una rueda de prensa por parte del Partido Popular Provincial... ...en el que ha habido también pues diversos alcaldes... ...de la Sierra de Cádiz que han estado presentes en esta... ...como decimos en esta rueda de prensa en el que se ha hablado... ...de varios temas sobre todo con respecto a... ...la Mancomunidad de la Sierra. Bien, bueno pues muchas gracias por asistir a esta convocatoria... ...que el Partido Popular de la provincia de Cádiz... ...hace aquí en Llamartín, en la Sierra... ...y lo hace el Partido Popular para acompañar a nuestros alcaldes... ...en este caso a nuestros alcaldes del Partido Popular... ...también a nuestro socio Olivia que también es alcaldesa... ...y por lo tanto ha querido estar con nosotros hoy en esta convocatoria... ...que le damos las gracias por su posición y por el acuerdo de gobierno... ...que se está haciendo muy fructífero para su pueblo... ...y también para la provincia y para la sierra... ...que es donde se contribuye más por parte de todos estos municipios. Como ustedes verán, los alcaldes del PP en la sierra... ...representan a la mayoría de los habitantes de la sierra... ...porque son los pueblos más grandes, los pueblos que desarrollan más actividad... ...y son pueblos evidentemente que tienen mucho que decir en la sierra... ...y en la provincia de Cádiz. El Partido Popular en las últimas elecciones municipales... ...dió un salto cualitativo y cuantitativo en esta provincia... ...y tiene mucho que decir y tiene mucho que gestionar... ...y esta rueda de prensa de hoy es precisamente... ...fruto de esa necesidad de gestión eficaz... ...los alcaldes pueden gestionar sus presupuestos... ...sus territorios, sus ciudades y sus pueblos... ...de la manera más eficaz posible... ...pero si las entidades que dan soporte en determinados aspectos... ...a estos ayuntamientos, como en este caso y en el que vamos a hablar... ...de la mancomunidad, no gestionan bien los servicios mancomunados... ...afectan directamente a todos los vecinos de cada pueblo... ...y los alcaldes hoy vienen a decir, y les voy a dar la palabra a ellos... ...que son los protagonistas, hoy vienen a decir... ...que la gestión de la mancomunidad es deficiente... ...que la gestión de la mancomunidad no funciona... ...que la mancomunidad no está dando el servicio que se debe a los vecinos y vecinas... ...y que hay que cambiar de rumbo... ...y evidentemente lo que pedimos del Partido Popular... ...y lo que piden los alcaldes es que ese rumbo... ...sea en beneficio siempre de los ciudadanos... ...y desde luego yo creo que hoy lo que hay que escuchar... ...y para eso está aquí el Partido Popular evidentemente... ...para apoyar a sus alcaldes... ...es escuchar directamente a los alcaldes de los municipios de la Sierra... ...que ya digo que en su mayoría están representados aquí... ...que coinciden que son también del Partido Popular... ...o de Ciudadanos en su momento... ...que también se presentó a esas elecciones... ...y conjuntamente con el Partido Popular gobierna... ...pero yo creo que es el momento de escucharlos... ...y haría mal... ...el Partido Socialista... ...que en este caso... ...está generando toda esta situación... ...en no escuchar... ...la voz de todos los vecinos y... ...y vecinas de la Sierra... ...la voz que está representada en estos... ...alcaldes... ...y que intuimos además que no solo es la voz de los alcaldes del PP... ...intuimos que nos... ...va a ser la voz de los alcaldes de Izquierda Unida... ...o los alcaldes de otros partidos políticos... ...porque la realidad es que la deficiencia de la gestión de la Mancomunidad... ...está afectando a todos los municipios... ...así que sin más yo lo primero que hago es darle la palabra al alcalde de Algar... ...un poco como portavoz de todos los alcaldes... ...y luego cada alcalde si quiere hacer alguna intervención... ...pues evidentemente estos son sus espacios... ...así que muchas gracias y alcalde cuando quiera. Bueno pues muy buenos días... ...en primer lugar darle las gracias a Nacho y a la cúpula del Partido Popular de Cádiz... ...por estar aquí arropando a estos alcaldes que tenemos una... ...una inquietud y tenemos una necesidad en nuestra comarca... ...como es el tema de la basura... ...lo decimos claro al principio, ahora voy a leer un argumento... ...lo decimos claro, venimos a hablar de la mala gestión... ...no venimos a hablar del sistema de puerta a puerta... ...así que muchísimas gracias a todo el alcalde... ...darle las gracias también a Olivia... ...por unirse a estas reivindicaciones... ...que creo que son importantes para nuestro municipio... ...y bueno yo sin más voy a leer un argumentario... ...y después bueno como bien ha dicho Nacho... ...pues pasaremos a que cada alcalde pueda hablar de su municipio... ...bueno denunciamos la mala gestión por parte de la Mancomunidad de la Sierra... ...que ha hecho que la entidad se haya convertido... ...en un organismo inservible... ...que en el lugar de estar al servicio de los ciudadanos... ...lo que está generando problemas a los ciudadanos... ...el presidente de la Mancomunidad de municipios... ...es responsable y directo de la nefasta gestión... ...y por eso pedimos que asuma su responsabilidad... ...y ante su incapacidad de defender los intereses de los vecinos de la Sierra... ...pedimos su dimisión... ...uno de los ejemplos más graves de la incompetencia de su gestión... ...es el malfuncionamiento del servicio de recogida de residuos selectivos puerta a puerta... ...la recogida de basura no funciona... ...y los vecinos y los municipios... ...estamos sufriendo verdaderos problemas por culpa de ellos... ...nos encontramos con un deficiente servicio... ...dependiente de la Mancomunidad de municipios... ...que están cumpliendo con sus obligaciones... ...y generando un preocupante problema en los municipios... ...que se está grabando en el mes de agosto... ...cuando de forma anilateral... ...sin llevar a aprobación del Consejo de Básica... ...y sin ni siquiera informar a los municipios afectados... ...se ha modificado el sistema de recogida del punto negro... ...de forma que se está haciendo de forma semanal... ...en lugar de diario... ...o cada dos días como ocurría anteriormente... ...y se está priorizando la recogida... ...en unos municipios frente a otros... ...esta situación está generando un gran malestar... ...y rechazo por parte de los alcaldes... ...y los vecinos de las localidades... ...que vemos como incompetencia... ...como no se está recogiendo la basura... ...ponemos igualmente en cuestión... ...la complicada situación de la empresa... ...que después de su creación... ...arrastra ya un déficit de situación económica... ...con una deuda que a finales de 2003... ...asciende a 1,2 millones de euros... ...pedimos que se aclare la gestión económica... ...llevada a cabo desde su origen... ...y clarifiquen el estado de las cuentas... ...a fecha actual... ...además pedimos claridad... ...sobre la situación laboral de los trabajadores... ...adcritos a básicas... ...que nos han mostrado su preocupación al respeto... ...el presidente de Mancomunidad... ...es responsable directo de la situación creada... ...es una competencia y obligación velar... ...por unos servicios públicos de calidad... ...y por tanto adoptar medidas oportunas... ...para solucionar la mala gestión... ...de la recogida de basura en la sierra... ...por ello... ...en lugar de desentenderse del problema... ...debería haber hecho una auditoría... ...al servicio que está prestando... ...e igualmente da explicaciones... ...del uso que se está dando... ...a los fondos que ha recibido Mancomunidad... ...por parte de la Junta de Andalucía... ...destinado a este programa... ...apoyamos la sostenibilidad y el reciclaje... ...que quede claro... ...con esto no estamos... ...con lo que no estamos de acuerdo... ...con la gestión de dicho reciclaje... ...que se está haciendo desde la Mancomunidad... ...que es la entidad competente... ...en la recogida y traslado de los residuos... ...a la planta de compostaje... ...el proyecto de economía circular... ...con la recogida de basura puerta a puerta... ...impulsado por la Junta de Andalucía... ...la Sierra de Cádiz... ...es una importante iniciativa... ...para avanzar en la Revolución Verde... ...que de acuerdo a la normativa... ...de la Unión Europea... ...el Gobierno de España y Autonómico... ...establece... ...un nuevo modelo de gestión... ...de la basura doméstica... ...bajo la premisa de residuos cero... ...la Junta de Andalucía... ...ha mostrado... ...su implicación y compromiso... ...con la... ...puesta en marcha de este proyecto... ...y ya se han invertido... ...9 millones de euros... ...de una inversión total... ...prevista de 16 millones... ...que ha permitido... ...que se esté... ...implementando ya... ...en 17 municipios de la Sierra... ...igualmente... ...el pasado mes de junio... ...la Mancomunidad obtuvo... ...una nueva subvención... ...enmarcada en los fondos... ...de Generations... ...por importe total... ...de 1,3 millones de euros... ...de la Junta de Andalucía... ...que será destinada... ...a nuevos vehículos... ...bolsas de compostaje... ...tecnología... ...campañas de comunicación... ...y maquinaria... ...que permitirán... ...seguir... ...mejorando los números de reciclaje... ...frente a la apuesta... ...tanto por parte de la Junta de Andalucía... ...como de los ayuntamientos... ...y los propios vecinos... ...por avanzar en el nuevo sistema... ...de recogida selectiva... ...de residuos puerta a puerta... ...nos encontramos... ...con los incumplimientos... ...incapacidad de gestión... ...de la Mancomunidad... ...que no cumple con sus obligaciones... ...algo que está repercutiendo directamente... ...en los municipios y ciudadanos... ...que sufren las consecuencias... ...de la acumulación de basura... ...pero el mal servicio de recogida de basura... ...no es más que uno de los ejemplos... ...de la nula gestión... ...por parte del presidente de Mancomunidad... ...a ello se une... ...incompetencia mostrada... ...entre otros proyectos... ...en la creación de la red de puntos de recarga eléctrica... ...que la Mancomunidad del municipio recibió... ...una subvención hace dos años... ...y aún no se ha hecho nada... ...igualmente pasa con el programa de formación... ...para el empleo... ...en la comarca de la Sierra... ...que ha podido... ...que ha podido salir adelante... ...gracias a la actuación de la Delegación Territorial de Empleo... ...de la Junta y los Ayuntamientos... ...mientras que el Gobierno de la Mancomunidad... ...se ha detenido... ...totalmente... ...la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz... ...se ha convertido... ...con la gestión del actual presidente... ...en un organismo vacío... ...e inservible para los ciudadanos... ...por lo que pedimos... ...la dimisión de su presidente... ...que es... ...la única posibilidad... ...de la que haya... ...un cambio de rumbo... ...y se pueda orientar la gestión... ...de dar solución a los problemas de los vecinos... ...la dejación de funciones... ...es responsabilidad por parte de la Mancomunidad... ...y su presidente... ...que ha dejado abandonados los ayuntamientos... ...vecinos... ...su incapacidad de gestión... ...y de liderar un proyecto común... ...por la comarca... ...ha llegado a un punto de inflexión... ...exigimos al PSOE... ...que asuma sus responsabilidades... ...desde el Partido Popular... ...adelantamos... ...que los alcaldes... ...hemos presentado... ...una solicitud... ...de pleno extraordinario... ...y urgente... ...para analizar y buscar soluciones... ...a la problemática que sufren los municipios... ...igualmente... ...no descartamos estudiar otras medidas... ...si por parte de esta Mancomunidad de municipios... ...no se dan respuesta... ...a las necesidades de nuestros pueblos... ...y nuestros vecinos... ...muchísimas gracias a todos... ...y les dejo la palabra al alcalde de Arco... ...muy buenas... ...en primer lugar agradecer a los medios pues... ...que hoy estáis aquí... ...como no, a mis compañeros... ...a José Carlos Portavoz... ...que acaba de trasladar un poco... ...el malestar que tenemos nosotros ahora mismo... ...ante la situación que está... ...que llevamos... ...un tiempo viendo aquí en la Sierra de Cádiz... ...tenemos claro que nosotros estamos aquí... ...para ayudar al vecino... ...para representar al vecino... ...y eso es lo que hacemos diariamente... ...ese malestar que tenemos diariamente... ...pues venimos hoy aquí a dejarlo... ...o manifestarlo en las puertas de esta Mancomunidad... ...porque no estamos de acuerdo... ...en la gestión que se está haciendo... ...con esa recogida de basura... ...tenemos claro que la sostenibilidad... ...y sobre todo apostar por el puerta a puerta... ...lo tenemos claro desde todos los municipios... ...que tenemos aquí... ...pero esa gestión no puede ser... ...o no se puede manifestar como se está haciendo... ...los consejos están... ...para lo menos... ...escucharlos, valorarlos... ...y sobre todo respetarlos... ...tenemos claro... ...que no podemos permitir... ...que los puntos negros se recojan semanalmente... ...nuestros vecinos están... ...o nos manifiestan ese malestar... ...y nosotros aquí... ...vamos a hacer lo que estamos haciendo hasta ahora... ...apoyarlos y sobre todo... ...trasladarles que estén tranquilos... ...porque nosotros vamos a ser los primeros... ...que vamos a luchar... ...para que el día a día vaya mejorando... ...y no empeorando como estamos encontrando... ...también es importante decir... ...que la formación... ...o los cursos de formación... ...por parte de esta comunidad... ...gracias a uno de nuestros... ...delegados territoriales... ...ha podido salir hacia adelante... ...tenemos que tener claro, insisto... ...en que tenemos que apostar... ...por seguir creciendo... ...no por seguir trabajando... ...para ir cada día hacia atrás... ...por otro lado, como no... ...tengo que decir que mis compañeros... ...estamos pasando... ...en una situación muy complicada... ...estamos viendo que los pueblos ahora mismo... ...o pueblos puntuales... ...de la Sierra de Cádiz... ...están haciéndose experimentos... ...con los cuales aquí no hay que hacer experimentos... ...y menos unos meses de agosto... ...tenemos que tener claro... ...que tenemos que trabajar en conjunto... ...y desde aquí, junto a mis compañeros... ...alzo la voz... ...para decir que basta ya... ...y que empecemos ya a trabajar en serio... ...le voy a pasar la palabra a mi compañero... ...el alcalde de Arco. Muy bien, muchas gracias... ...buenos días... ...gracias a los medios de comunicación... ...gracias por supuesto también... ...a la presencia de Nacho Romaní... ...secretario de Organización... ...del Partido Popular... ...de la provincia de Cádiz... ...porque es muy importante... ...que tengamos este tipo de reivindicaciones... ...de forma coordinada... ...y que tengamos el respaldo absoluto... ...del partido en nuestros municipios... ...esto quiere trasladar y decir... ...el compromiso que tiene el Partido Popular... ...con la Sierra de Cádiz... ...y con cada uno de los municipios... ...que la conforman... ...por supuesto agradecer también... ...la presencia de Olivia... ...alcaldesa del municipio de Benocay... ...a todos los compañeros que estáis aquí... ...esta mañana... ...que estemos aquí esta mañana hoy... ...no es fruto de la casualidad... ...ni tampoco es una pataleta política... ...creo que hemos demostrado lealtad institucional... ...desde el primer momento... ...que hemos llegado a esta institución... ...a la Mancomunidad de Municipios... ...de la Sierra de Cádiz... ...lo que pasa es que estamos llegando... ...a unos límites... ...donde las formas se han perdido... ...y quiero decir que las formas se han perdido... ...porque se están tomando decisiones... ...por parte de este órgano de Mancomunidad... ...de forma unilateral... ...que rompe con el consenso... ...que rompe con la democracia... ...que rompe con las reglas del juego... ...y no lo podemos consentir... ...por lo tanto... ...teníamos que venir aquí... ...porque nosotros no estamos viniendo... ...para defender nuestros intereses... ...sino los intereses de cada vecino... ...y de cada vecina... ...de nuestro municipio... ...todos los alcaldes que tienen... ...el servicio de recogida de basura... ...parca y jardín... ...y limpieza viaria... ...pues... ...de la empresa básica... ...están teniendo a diario problemas... ...en su municipio... ...los vecinos están... ...llegando a un punto de quemazón... ...ya insoportable... ...y nosotros tenemos un compromiso... ...con la economía circular... ...tenemos un compromiso... ...con la agenda 2030... ...que algunos parecen que la han creado... ...para no respetarla... ...y nosotros venimos aquí a respetar... ...las normas que se nos ponen por delante... ...pero también le exigimos... ...a los que han creado este tipo de normas... ...o a los que se hacen eco... ...de las transposiciones de las directivas europeas... ...que tienen que cumplirlas... ...los primeros... ...por lo tanto... ...no valen los experimentos... ...como decía el alcalde Dubrique... ...no vale tomar decisiones de forma unilateral... ...esto es un órgano democrático... ...y por lo tanto tenemos que respetar... ...y escuchar... ...a todas las voces que conforman... ...este órgano democrático... ...de la Banco Unidad... ...de municipios de la Sierra de Cádiz... ...y venimos a decir que ya está bien... ...y que si no se corrige... ...si no se toman medidas... ...pues nosotros tendremos que plantear... ...pues algunas situaciones... ...aquí hay municipios que pagan mucho dinero... ...para pertenecer a este órgano... ...y también queremos saber... ...que se están haciendo las cosas bien... ...y que las formas... ...pues son las más adecuadas... ...y también nos sorprende... ...nos gustaría saber y escuchar... ...qué piensa Izquierda Unida... ...de todo esto... ...porque nos parece lamentable... ...como el propio Partido Socialista... ...que es quien dirige desde hace... ...muchísimos años esta institución... ...son los mismos que están movilizándose... ...son los mismos que están creando bulla... ...en contra de lo que está ocurriendo... ...y en contra de lo que la ley les marca... ...que tienen que hacer... ...por un lado encontramos mala gestión... ...y por otro lado nos encontramos... ...que están llevando a cabo una serie de movilizaciones... ...y de reivindicaciones... ...del Partido Socialista... ...contra el Partido Socialista... ...pero es que el Partido Socialista... ...no gobierna solo en Mancomunidad... ...el Partido Socialista gobierna con Izquierda Unida... ...y nos gustaría saber... ...qué piensa Izquierda Unida de todo esto... ...y si están dispuestos a soportar... ...durante más tiempo esta humillación... ...porque que no se nos olvide... ...que la empresa básica está dirigida... ...presidida por una concejal de Izquierda Unida... ...por lo tanto yo creo que aquí falta diálogo... ...que falta comunicación... ...y que falta también que se respeten... ...los órganos... ...en este caso el Consejo de Administración... ...de la empresa básica... ...donde todos los consejeros tengan la misma información... ...que tienen que tener... ...y que no nos enteremos por fuera... ...que se toman decisiones de forma unilateral... ...y que afectan directamente... ...a la gestión de la recogida de residuos... ...en cada uno de nuestros municipios... ...por mi parte nada más... ...y no sé si algún alcalde de Olivia toma la palabra. Buenos días, gracias a los medios... ...y gracias a todos vosotros... ...por invitarme hoy aquí... ...a esta convocatoria de reunión... ...para poder trasladar... ...la problemática que estamos sintiendo... ...y estamos padeciendo... ...en los pueblos de la Sierra de Cádiz... ...en Benahocá... ...le hablo en concreto... ...de nuestro pueblo y de nuestro municipio... ...un pueblecito limpio... ...en un paraje con un entorno natural precioso... ...con 700 habitantes... ...y qué pena desde que se instaló este proyecto... ...en el que tanto confiamos ¿no?... ...y nosotros siempre estamos a favor del reciclaje ¿no?... ...pero qué pena de lo que decimos ¿no?... ...de la gestión tan pésima y nefasta... ...que se está llevando a cabo... ...entonces yo vengo aquí a trasladarle hoy... ...lo que mis vecinos... ...me dicen el día a día... ...en la puerta del ayuntamiento... ...en la calle... ...donde me tocan por detrás y me dicen... ...esto no puede ser, no puede ser... ...basta ya, basta ya... ...señores, esto no es una broma... ...no vamos a probar... ...ni vamos a hacer una pruebecita... ...con los pueblos, no... ...vamos a tener un pueblo... ...vamos a tener los pueblos limpios... ...vamos a buscar una buena gestión... ...y creo que es importante... ...ponerlo en lo alto de la mesa... ...y que se busque una solución... ...pronta y que sea... ...que tenga... ...que sea resolutiva y nada más... ...así que trasladar... ...lo que los ciudadanos de Benaucán... ...me dicen... ...y vengo pues... ...a contarlo y a decirlo... ...que hay que buscarle una solución... ...así que si no tienen medios... ...ni tienen herramientas... ...pues vamos a buscarlo... ...vamos a dar una solución... ...que es lo que queremos... ...así que muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos... ...gracias a los medios de comunicación... ...por estar hoy aquí... ...gracias a mis compañeros... ...por respaldarnos unos a los otros... ...yo considero que aquí no hay un problema de siglas... ...aquí hay un problema de gestión... ...un problema en el que nos encontramos... ...una entidad que está aquí a nuestras espaldas... ...la Mancomunidad de Municipio de Sierra de Cádiz... ...que toma decisiones de manera unilateral... ...de manera unipersonal sin contar... ...en primer lugar con el Consejo de Administración... ...que parece que existe... ...y en segundo lugar pues con la opinión... ...de los alcaldes y las alcaldesas... ...que al fin y al cabo somos los que damos la cara... ...por nuestros vecinos y nuestras vecinas... ...unos representantes en Mancomunidad... ...que no aportan, que no están ni se les espera... ...y necesitamos soluciones... ...y por eso estamos aquí... ...nosotros desde nuestras alcaldías... ...invitamos todos los días... ...a nuestros vecinos a que se sumen... ...a esta revolución verde... ...pero si no tienen las herramientas suficientes... ...no llegaremos a buen puerto... ...exigimos de manera contundente a la Mancomunidad... ...a todos los representantes... ...concretamente a su presidente... ...a Carlos García que dé la cara... ...que dé la cara, busque soluciones... ...y si no las hay... ...pues que se marchen de este cargo de responsabilidad... ...un cargo de responsabilidad... ...que nos está afectando a todos y a todas... ...necesitamos respuestas... ...necesitamos soluciones... ...y por supuesto seguir velando... ...por los intereses de nuestros vecinos... ...y de nuestras vecinas... ...y no lo podemos hacer... ...eh... ...solos... ...para eso tenemos una Mancomunidad... ...una Mancomunidad que debe estar presente... ...en todos y cada uno... ...de los municipios... ...desde primera hora... ...eh... ...llegamos a un acuerdo... ...eh... ...para que fuéramos todos a una... ...con este proyecto de reciclaje... ...que es muy necesario... ...y que la Unión Europea nos exige... ...eh... ...eh... ...de manera diaria... ...y que pronto veremos a todos los municipios... ...implantando nuevos sistemas de reciclaje... ...y vemos que, que las siglas... ...han ido derivándose... ...buscando opciones políticas... ...para garantizar su voto... ...y esto no es cuestión de política señores... ...esto es cuestión de un... ...tema sanitario... ...que está afectando a nuestros pueblos... ...que está afectando a nuestros vecinos... ...que está afectando... ...a nuestras vecinas... ...yo como representante del pueblo de Prado del Rey... ...voy a seguir dando la cara... ...voy a seguir... ...concienciando a mis vecinos... ...para que... ...eh... ...sigamos en esta revolución verde... ...pero queremos una administración... ...queremos una mancomunidad competente... ...que busque soluciones lo más pronto posible... ...muchas gracias a todos. Bueno pues yo... ...simplemente añadir que a nosotros... ...se nos pidió que nos subiéramos en un barco... ...todos apostamos por subirnos a ese barco... ...eh... ...llevamos mucho tiempo remandos en la misma dirección... ...achicando agua como podemos... ...y precisamente aquel que nos pidió... ...ese... ...ese... ...ese consenso y ese apoyo... ...es el primero que... ...la primera oportunidad que tuvo... ...se saltó... ...se tiró al mar con el único salvavidas que tenía... ...y por eso estamos aquí pues precisamente... ...para pedir la división de... ...esa persona que no ha cumplido... ...con lo que nos ha pedido al resto de... ...de alcalde... ...que no hacemos... ...eh... ...otra cosa que velar por... ...por la ley... ...es decir, esto no es un... ...no es un capricho... ...no es un... ...experimento... ...sino que... ...estamos aquí obligados por una ley... ...una ley... ...del gobierno... ...eh... ...eh... ...traspuesta de las leyes europeas... ...y bueno... ...que todos tenemos claro que tenemos que cumplir... ...y que nuestra apuesta es... ...simplemente eso... ...cumplirla pero siempre con el apoyo de quienes... ...tienen que hacer las cosas bien hechas... ...y hasta ahora... ...está demostrado de que... ...no lo están haciendo... ...así que simplemente... ...pues eso... ...aclarar que... ...todos los alcaldes que estamos aquí... ...estamos en favor del reciclaje... ...eh... ...pero... ...eh... ...precisamente con una buena gestión... ...que no se está realizando hasta ahora... ...muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos los alcaldes... ...y también a los portavoces... ...de las distintas poblaciones... ...que también nos acompañan... ...eh... ...eh... ...y... ...yo creo que ha sido bastante clara la exposición de los alcaldes... ...por lo tanto... ...yo lo único que me remito es... ...a sus palabras y a... ...si tienen alguna pregunta... ...alguna cuestión que... ...que hacerles o que hacernos... ...pues aquí estamos para... ...intentar darles respuesta... ...si hay alguna pregunta... ...alguna cuestión... ...pues si no es así... ...muchísimas gracias por vuestro tiempo... ...y muchísimas gracias a los alcaldes por... ...una vez más ser la... ...la voz de sus vecinos... ...y desde luego por defender a capa y escapada... ...la gestión que se debe hacer... ...de manera eficiente... ...no solo en los pueblos donde ellos sí están haciéndola... ...sino en la macunidad que también debería ser de todos... ...así que muchas gracias... ...y gracias por su atención. Pues ahí hemos tenido... ...como hemos visto en estos momentos... ...en directo a la sierra... ...esa rueda de prensa por parte del Partido Popular... ...hablando de la gestión... ...de mancomunidad de la sierra... ...así que también hemos escuchado mucho... ...de los alcaldes de la sierra de Cádiz... ...vamos a continuar... ...como hemos dicho al principio del programa... ...estamos en el inicio del curso escolar... ...en este caso infantil... ...poco a poco a lo largo de estos días... ...que proseguirán... ...pues seguirán entrando primaria, secundaria... ...y demás cursos de mayores... ...mientras tanto pues hemos estado en Ubrique... ...y es que ha habido una visita institucional... ...en este caso de la delegada territorial de educación... ...de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz... ...Isabel Paredes... ...acompañada obviamente por el propio alcalde de Ubrique... ...Mario Casillas... ...en una de esas guarderías... ...que bueno, que daba comienzo esta semana... ...así que vamos a escuchar... ...en primer lugar al alcalde Mario Casillas. Bueno, en principio buenas tardes... ...cómo no, agradecer hoy aquí a... ...a la asistencia de nuestra delegada territorial... ...Isabel Paredes, delegada de Educación... ...los compañeros también, que dan el visto bueno... ...a unas instalaciones nuevas, cómo no... ...a estas personas que también... ...se meten o se involucran... ...en la formación de nuestros pequeños tan importantes... ...y aquí pues hoy es un día importante lo digo... ...porque es el segundo centro... ...que nos encontramos en el municipio de Ubrique... ...adherido a la Junta de Andalucía... ...en el tema de la educación... ...podemos decir que 35 pequeños van a tener... ...o van a contribuir... ...la Junta de Andalucía, como decimos... ...para iniciar un nuevo proyecto de educación... ...como hablamos... ...y de colaboración... ...para que el día de mañana también podamos decir... ...que Ubrique apuesta por la educación... ...y cómo no, la Junta de Andalucía también... ...para nosotros también es un orgullo... ...como alcalde de Ubrique decir... ...que es el segundo centro... ...seguimos también creciendo a la hora de la formación... ...seguimos creciendo también... ...a la hora de unas instalaciones... ...que la verdad que he estado... ...visitándolas anteriormente... ...y da gusto de que... ...vengan personas jóvenes también... ...con la fuerza que vienen... ...y también con el sacrificio que conlleva... ...tener unas instalaciones como esta... ...tengo que dar gracias también a esa iniciativa... ...cómo no, a nuestra delegada territorial... ...que en el primer momento... ...se puso también a trabajar en conjunto con nosotros... ...y hoy es una realidad de que Ubrique... ...tiene dos centros adheridos de la Junta de Andalucía... ...y cómo no, apostamos por el futuro de nuestros pequeños... ...que son lo más importante que hay... ...le voy a dar la palabra también... ...a nuestra delegada territorial que también... ...pues ahí hemos tenido... ...como hemos visto a Mario Casillas... ...que también ahora... ...pues vamos a escuchar como decimos... ...a la delegada territorial... ...de educación de la Junta de Andalucía... ...en la provincia de Cádiz... ...Isabel Paredes... ...pues muy buenas tardes... ...agradecer a los medios de comunicación... ...la presencia hoy aquí en esta comparecencia... ...agradecer al alcalde... ...su acogida, su bienvenida... ...a la delegada municipal de educación... ...a la directora del centro educativo... ...al servicio de inspección educativa... ...que hoy nos acompañan... ...y bueno, es un día importante... ...hoy comienzan en la provincia de Cádiz... ...10.100 menores de tres años... ...su escolarización... ...una etapa muy importante... ...supone un incremento... ...en 14 puntos con respecto a 2018... ...o sea, se ha aumentado la tasa de escolarización... ...en 14 puntos... ...es una magnífica noticia... ...y la noticia de la provincia de Cádiz... ...es que este año se adhieren... ...cinco centros nuevos... ...uno de estos centros... ...el que nos encontramos... ...en Ubrique... ...o sea, que es una magnífica también... ...para la zona de las sierras... ...facilita la conciliación... ...de la vida familiar y laboral... ...por tanto, facilita la accesibilidad... ...de las familias a la escolarización... ...de esta etapa... ...que es una etapa crucial... ...no solamente desde el punto de vista asistencial... ...sino también desde el ámbito educativo... ...por otra parte, tenemos... ...bueno, que las familias... ...por el servicio de guarderías... ...el cincuenta y tantos por ciento... ...está bonificada... ...o sea, que es la gratuidad del servicio... ...una gratuidad que... ...año tras año se ve incrementada... ...solamente el 70% tienen algún tipo de bonificación... ...pero el cincuenta por ciento, vuelvo a repetir... ...está bonificada... ...la Consejería de Desarrollo Educativo... ...y Formación Profesional... ...destina al servicio... ...249 millones de euros... ...sesenta y siete coma siete por ciento... ...más que en dos mil dieciocho... ...también hay que resaltar el acuerdo... ...llevado a cabo en marzo de dos mil veinte... ...de dos mil veintitrés... ...perdón, de dos mil veinticuatro... ...donde, bueno, pues... ...sí avanza con el sector... ...del... ...el sector de cero a tres años... ...que como bien saben... ...han pasado distintas dificultades... ...queda mucho por hacer... ...pero creo que la... ...creo que estamos en el camino correcto... ...para avanzar en la gratuidad... ...del servicio al cien por cien... ...decir también que la... ...en el municipio de Ubrique... ...como bien ha dicho el alcalde... ...tenemos otra guardería... ...que está también adherida a la red de centro... ...de la Junta de Andalucía... ...y me queda pues desearle lo mejor... ...en este nuevo camino que emprende esta guardería... ...hacerida a la red de centro de la Junta... ...no sé si tienen alguna pregunta... ...alguna duda... ...yo lo único que decía... ...aquí también ha iniciado hoy el curso escolar... ...decías que diez mil cien... ...die mil ciento treinta y dos... ...yo creo que son exactamente... ...he leído la nota esta mañana... ...empezaban en Cádiz... ...aquí también se ha iniciado hoy el curso... ...claro, efectivamente se ha iniciado el curso... ...en todos los centros de educación infantil... ...de cero a tres años... ...aquí tenemos treinta y cinco alumnos... ...y en la otra guardería... ...setenta alumnos en... ...en un año, en cero años... ...y un año y dos años... ...eh... ...pues ahí hemos tenido esa visita institucional... ...por parte de la Delegada Territorial... ...de Educación de la Junta de Andalucía... ...en la provincia de Cádiz... ...Isabel Paredes... ...que ha estado esta semana... ...en varios puntos de la Sierra de Cádiz... ...después continuaremos con ellos... ...y en este caso ahí... ...en ese inicio del curso escolar... ...desde Ubrique... ...vamos a hacer una breve pausa publicitaria... ...y enseguida volvemos... ...que tenemos todavía muchas cosas que contar... ...en este Directo a la Sierra... ...de 6 de septiembre.